¡Hola gente! Muy buenas, bienvenidos a Gugner Games. Volvemos con los mercenarios de Resident Evil 4 y ahora va a ser el turno de ida. Personaje un poco controvertido entre usuarios, es un poco extraño de manejar, sobre todo acostumbrados con león. Vemos que tiene una dinámica diferente, como un poco más veloz y el ángulo al apuntarse hace un poco extraño. Pero bueno, una vez acostumbrado vemos que tiene un arsenal interesante, sobre todo se basa en velocidad y precisión, que la TMP y el rifle son los que marcan la diferencia. Tiene algunas gradadas incendiarias que también son más o menos útiles para cómo la vamos a utilizar. Y bueno, creí que lo haría bastante mejor, pero desaprovecho los relojes de bonificación, los desaprovecho bastante. Deberíamos conseguir 30 muertes o más, yo no llego a 30. Me he vuelto peor jugador que antes. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora me ha coincidido la partida en el mismo lugar, del comienzo igual que el león en el tejado. Ya os dije que buenos lugares son este y al lado del campanario. Me deshago de la pistola porque no voy a utilizarla. También del punto de mira, o sea... De la mirilla, perdón. Del rifle porque con el que viene por defecto es suficiente, no necesito tanto zoom. Y vamos a utilizar la TMP en sustitución de la pistola. Y bueno, el rifle marca la diferencia para jugar con EIDA. También haremos uso de algunas granadas. También eso va bien. Y bueno, el recorrido es el mismo, salvo que algún pequeño detalle nos moveremos diferente. Destruimos las puertas como siempre. Aquí este barril tiene una granada de estas cegadoras que también nos viene bien. Es un movimiento arriesgado lo que haremos nada más empezar. Y ahora al bajar del tejado, en vez de romper la ventana, entraremos dentro. Porque necesitamos munición de rifle toda la posible y este barril tiene. También destruiremos esta puerta. Y buscamos la gallina. Recordad que más o menos está siempre en la misma zona, pero no en la misma posición. Y bueno, lo mismo de siempre. Atraemos todo el grupo. Nos metemos dentro y que ellos también entren. No siempre sale bien esto. A mí me cabrea y siempre reinicio si los mato a los 10 primeros. De una sola explosión. Aquí aprovechamos a cargar el arma. Nos provocamos que entren. Vamos a abrir el cofre. Y explosión. Aquí me arriesgo un poco porque no han acabado de entrar, pero bueno, les alcanza la explosión a los que están fuera. Hemos matado a los 10, o sea que bien. Y hacemos lo mismo, lanzar la granada al primer grupo. Aquí la gente se sabe de memoria, yo lo intento, o sea, por dónde van a salir todos. Pero hay que ser muy rápidos y precisos. Y aquí tengo algo de suerte porque esta me podría haber matado ya por la espalda. No soy bastante rápido. Como han salido dos parásitos, por eso va bien ahora tener la granada de luz. Por eso hemos perdido esos segundos para pillarla. Y aparte hemos cegado también a las mujeres estas con la motosierra. Nos dan un pequeño respiro para ir matando. Ya se me ha acabado la bonificación. Llego a 26. Tardo en matar a otros dos para que me den los 28. Y ahora en vez de meternos el cobertizo, como no tenemos una escopeta pacificadora de masas como la de León, nos metemos a un lugar estrecho, que es este. Y aquí aguantamos. Usamos también el tío de dinamita, que la explosión debilite a las mujeres de motosierra. Y las granadas incendiarias nos sirven para bloquear un poco la entrada. Porque veis, van viniendo, van viniendo las mujeres estas y no tenemos escopetas para tirarlas atrás. Lo bueno es que los cuerpos van bloqueando el camino. Aprovechamos siempre a cargar cuando no podemos. Hay que organizarse un poco, encontrar el momento adecuado para cargar el arma. No perder el combo, que tampoco nos pillen por sorpresa. Y si nos quedamos sin, pues a cambiar. Usamos también el rifle. Como siempre, tener en cuenta los enemigos inferiores, entre comillas. Para no ir perdiendo el combo, porque estas mujeres son muy duras. Bloqueamos camino. Cargamos. Y a, bueno, a crevillar, a crevillar, a crevillar, hasta que se vayan moviendo. Sin piedad. No os preocupéis mucho por la munición, que ya irá cayendo. Aquí en esta partida trato de hacer lo que, bueno, hace todo el mundo. De ir cortando el combo en el momento adecuado. Al menos la primera vez tratar de conseguir unos 50. Un poco más. Y aquí tenemos más munición de francotirador. O sea, hay tres barriles. Que es bueno dedicarse a ellos para pillar la munición. Porque de TMP nos puede caer mucha, pero de rifle ya no tanto. Y bueno, aquí otra vez la vuelvo a cagar. Ya viene la mujer de dinamita. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con León. Aprovechar que cuando muere explote y se cargue a los demás. Mientras está activo el reloj de bonificación. Pero otra vez lo hago mal. Aquí ya corto el combo. Porque aquí creo que se ha muerto, pero no solo cae de rodillas. Y por eso me voy corriendo a pillar el reloj. Antes de que explote. Pero veis que no, que estaba viva. Y ahora aquí ya se me va. Pero bueno, aún salvo más o menos la situación. Lo que pasa que pierdo unos segundos bastante valiosos entre las explosiones y tal. Y el truco es ese. Lanzan la granada por encima del tejado hasta el callejón. Eso, por ejemplo, no sale bien lo de la mujer con dinamita. Pues lo hacéis así. Y aquí otra vez deberíamos poder llegar a unos 30. Lo hago fatal. No llevo ni a 20. Pero claro, el truco de jugar con Eida es saber por dónde van a salir todos. Hay gente que lo hace rapidísimo, rapidísimo. Y ahora ya está preparado apuntando en el sitio que van a salir. Todo es más o menos un script. Saben cómo se mueven, saben la posición que están. Así que saben por dónde saldrán los enemigos. Y bueno, en esta segunda ronda puedes procurar matar a unos 30. Es desperdiciar que no mates a 30 con la bonificación. 30 o más, o sea, 30 tendría que ser el mínimo. Tampoco hace falta que cacéis cabezas con el rifle. Un solo disparo en el cuerpo, la pierna, el brazo. Donde deis de refilón ya los mata. Aquí ya tengo que cortar el combo. Ya os dije unos 30 en esta segunda ronda. Aunque se me acaba el tiempo. Y bueno, ya que se nos corta, pues vamos arriba. Al campanario. Que esto no subí con león. Tenéis otra granada. Y hacer lo mismo. Ahora lo veréis un poco mejor. Lo que no me salió con león. Es atraer a la gente hasta aquí. Para que no saque algo, creo que me equivoco. Aquí también la primera explosión debería matar a 10. Y no mató a 10. Y ahora que están aquí fuera lanzamos la granada afuera. También podéis ver que Ida parece que no lanza con tanta fuerza la granada. O sea, es que es un personaje un poco extraño de primera. Sobre todo acostumbrados con león. Bueno, aquí hago unos face impresionantes. Encima sale un parásito. No, bueno, lo hago fatal, fatal, fatal. Aparte se me acaba la munición. No lo tengo controlado. Aquí me quedo vacío. Fallo. Ni a 20 he llegado. Y bueno, ya pues eso. Matar, matar hasta que se acabe el tiempo. Ya en la próxima partida tendremos que hacer el castillo. Porque los personajes se van desbloqueando por escenario. Así que en el siguiente personaje tenemos que jugar al castillo para que se desbloquee. Y bueno, tenéis la puntuación. No he llegado a los 124 tampoco. Creí que sería bastante mejor que con león, pero no. Así que por ahora me despido. Y nos vemos en la próxima partida. Saludos y a cuidarse.